Yo busco el inicio, yo busco el inicio, desde el principio, el mas vicio tengo de entrar en este lugar, muchas gracias a las personas por escuchar Yo huel la ultima, no quiero posesiones, el turno es para las nuevas generaciones, disculpen todas mis opiniones Estas son palabras que aquí se convierte en fuego, esto es autoestima aunque lo confundan con... ¡Qué dolor! Si yo soy tú ni meto el pico, flow dos mil y pico, para los que me pedían a grito, si soy tú levito, mira en el beat como levito Porque si es pa' mí, es pa' mí, pero si no es pa' mí, me quito, así que coye tú Vas a ver cómo es en este lugar, letra fue mejor, quizás no estoy acostumbrado Esto se puso pesado, mira que loco le puso, ah, la cápsula es el nombre del estudio, marico, ¿me entiendes? La cápsula es el nombre del estudio, marico, esto ya se puso pesado, marico, con Franco, cabrón, Biancucci Lo util, así que mi papá, ya entonces se puso old school ya, marico, ah, mira, aquí están los novedores, Franco, el del área, tabrao Ahora va a rapear el trio, que rapea el misio, te imaginas, Biancucci y Lancer, rapea a Tao también, ah, huevo, no les culo esta mierda, marico Pero domino por supuesto matemática, oh, y le meto al tiempo, ya tú sabes a los niños lo contemplo, bienvenido, este es mi templo Así mismo no existen argumentos pa' portarse mal, pa' salir de la frecuencia, todos aquí dominan esa ciencia Esa ciencia es de la calle, la que nosotros habitan, duro sean si dinamitan, vomitan sobre el instrumental, es como las masacres de Lancer y de la acción Y huevo, puta esencia, marico, todo el school tan increíble, cabrón Es que hasta en eso le ganamos, le ganamos a mucho, marico No, el school que rapean de loco, brother, nada, huevo, nada, marico Chico Ojo Si, me gusta Ojo Jefe Ojo 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 Dios, esto va para mi playlist, marico, es increíble, lo voy a volver a poner, marico, tan loco. ¿Qué es lo que pasa con esta mierda, man? Dios. Dios, esto va para mi playlist, marico, es increíble, lo que vomita sobre el instrumental, es como las masacres de la felicidad, yo, así que cachai los míos, es que el que se meta con nosotros se mete en un lío, los míos desde Argentina, ve como esto es así, paliza profina, es una guillotina, como en Francia en la revolución, ¿y opinas? Mano, qué chivo, porque está partiendo el rostro durísimo, cabrón, qué joder, 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 qué joder. ¿Qué opinas? Nada, marico Yo era entratado, marico Que ese puto freestyle tan lacrido ¿Qué es eso, cabrón? ¿Qué es lo que quiere estar en contra? ¿Qué es lo que quiere estar en contra? Me siento en una clase y estoy en el primer pupitre Tengo la clase del maestro Hater, fírense que los detesto Tomen ya su puesto Que para competir con nosotros no hay presupuesto Por supuesto, somos los más caros No vengas a mí diciéndome estos cuentos raros No hay cuentos ni inventos Si vienen con algún tipo de cosas de estas, lo siento Porque lo que es lo más candela Es el underground en Venezuela Lo que nadie ve no está monetizado Lo que no está en internet Lo que no has mirado Ya ha llegado a tu oído Ya tú sabes dónde venido Con un puerto más fluido Quiero una pospola mientras me tomo esta pola Traté de tragarme una viola Y sentirme muy de viola Tú sabes que quiero comprarme un Corolla Hermano, no me la paso con huevones Yo no me la uso Porque no ando con huevones Porque tengo muchas más razones Y bueno, tú sabes que no juegas Porque si te la pasas con los manos Te lo pegas Voy yo La última No quiero posiciones El turno es para las nuevas generaciones Disculpen todas mis opiniones Es loco No le gustó eso de los turnos Marico Y viste cómo empezó Bueno, la última No me gusta eso de las posiciones Es muy ole school Es muy ole school Creo Y bueno, tú sabes que no juegas Porque si te la pasas con los manos No me la pegas Voy yo Voy yo Voy la última No quiero posiciones Voy yo Pues la última No quiero posiciones Tú no es para las nuevas generaciones Y cuáles son para las nuevas generaciones Que bueno marico Están viendo rapear a los adultos Así es mi amigo Los adultos rapeando marico Porque tengo muchas más razones Y bueno Y lo que yo conmigo En la boleta de un lado Y eso es loco Yo Voy yo Voy la última No quiero posiciones Es un buen para las nuevas generaciones Disculpen todas mis opiniones Que lancen todos ustedes sus expresiones Me gusta cuando estamos en reuniones Todo el mundo rapea Tiene ideas Y son matones Lo que más vale en la vida Son las acciones Están contigo Hasta que suenan las municiones Oh Oh Ok Si quieres que se me detone Que nosotros sabemos de calle La calle es de nosotros No queremos más sermones Ni salmos Que cuando yo rapeo Sabes que no me salvo Si quieren poco dira Se me pira un pescargo Que la estoy partiendo Valestino y Ronaldo Como el otro canto de marco Pa' que sepa El rap de angucha Checa, checa Checa, checa Checa, checa Que el rap de bueno Lance en dirichar letra ¿Quién no sabe quién es ese Franco, marico, que está rapiendo ahorita? ¿Quién no sabe quién es? Bueno, ¿cómo no va a ser quien es? Me digo Franco del área, cabrón. De la marihuana, el perico y de las muñecas. ¿Qué dijo? Margo, pa' que sepa. El rap que escucha. Checa, checa. Checa. Este es el rap del bueno. Lanza el liricar. Letra. Venezuela, Paula, tierra de las ajepas. Es el cierre, cabrón. De la marihuana, el perico y de las muñecas. ¡Ea! ¡Eran las tetas! La marihuana aquí no te das a queca. Escucha, a ver, hermano, no quiero que llores. Aquí encuentras de todo, un ucio, incluso las flores. ¡Ea! Aquí encuentras cualquier tipo de vicio. Dime cuál tú quieres, que te lo yo busco, un ucio. Rápidamente. No, búsquete desde el principio. ¡Ay! No, van a querer un ucio. Que más vicio tengo de entrar en este lugar. Muchas gracias a las personas por escuchar. Ah, 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 ah. No, weón, no, como entre ese beat, marico. Menos mal, porque, dios, esto es histórico, marico. En estas ruedas de freestyle, el misionero rapeando ahí, marico. No, weón, no, cabrón. Incluso las flores. ¡Ea! Aquí encuentras cualquier tipo de vicio. Dime cuál tú quieres, que te lo yo busco, un ucio. Mira cómo entre ese vicio. Rápidamente. Mira cómo entre ese vicio. ¡Ay! Tres vicio. ¡Ay! Tres vicio. ¡Mi lirica se conecta con la gente y es evidente. ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Oh! Y ahora viene Biancucci, marico. Estoy en el viaje de mi vida como force, marico. Se lo juro, cabrón. Dios mío. El misio lanzó un buen freestyle, cabrón. La partió, cabrón. ¿En dónde estás? La partió. ¡Paz, paz! ¿Cómo agarró una terminación con ese flow, marico? Les coñetó, marico. Maldito ya. ¡Paz! Ya tú sabes la rima, el mingo. Como dice el misio en trompo, tal cual un vikingo. El que ya hay la máquina de lunes al domingo. Siempre cuando ladra todo el mundo grita pingo. La cadena era un pingo. Hasta antes, patrón, mami. Rápido te sigo. De cualquier manera, llégate que yo la rima. Yo te me asunto, Tommy, que yo no me sigo. Ando activo, descargándola. Siempre sueltando rimas que se me lampiola. Entró la zona a Vec y llámate a Fabiola. Que llegue al balcón, que empiezo a mover la cola. La rima, en el coming. Siempre descargándola y prendiendo el coin. Vamos, ya escuché muy, muy, muy benesco, marico. Muy caraqueño, pero llégate al point. En vez de decirle, decimos el point a los achantes, veniendo al punto. Qué locura, cabrón. No, 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 no. No, 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 no. Estos son palabras que aquí se convierte en fuego. Esto es autoestima, aunque lo confundan con... Fero! y ando con los míos con los lobos pero somos mortales y la balanza de la cena huevos de locura brother que lo voy a durar y como que lo pueden superar tan loco dios pero bien cuchica que va a ser cabrón que te dice no me rindo que acaba de decir que el cuchi marico lo voy a escuchar maricot que hijo de puta freestyle cabrón ya tú sabes yo la ritmo al mingo como dice el misión trompo tal cual un vikingo hay que ya y la máquina de lunes al domingo siempre cuando la verdad todo el mundo grita la pico el mingo de cualquier manera llegate que yo la rindo no te me asuste papi que yo no me rindo de al contigo descargandola siempre soltando rimas que se la piola enrola de una vez y llame a papiola que llegue palcomo y que empiezo a no ver la cola ¡Tranja! Siempre descargandola, vendiendo el joven Ya tú la conoces, ya tú sabes a quién vas hoy Descargandola de nuevo y destruyendo a otros En la colección Estoy muy entrando cuando hablo Creo en Dios No me acuerdo a más el geo No me acuerdo al taladro Mientras el tocoteaba Me reuniendo y no me quedó Debajo del agua como loco hace un torpedo Esto son palabras que aquí se convierte en fuego Esto es autoestima Y a la vez ¡Dios de Dios! ¡Qué locura, marico! ¡Qué locura que va a haber Lo que acaba de hacerían cuchis, marico! ¡Qué huevuta freestyle, marico! A partir de hoy, marico, cuando empiece a experimentar Y hablar de FMS y de Revolver en suero Lo meto de participante, marico Ese loco agarra a cualquiera con ese nivel, cabrón Y Dios mío, marico Ni una sola línea de relleno, oíste Ni una sola línea de relleno Ni una muletilla Escuchando el beat Flouseando, diciendo cosas ¡Wow! ¡Fue una locura, cabrón! O sea, todos han hecho freestyle de locos, marico Pero imagínate cómo lo hizo Biancucci Que me tiene aquí como viva En la tierra en la que nací Pistolas hechas de esquiz Todo el mundo anda preguntando por ahí Me inspiré de tu país Mentira, mamá huevo No rapearas así ¡Fats! El lance soltando datos No opiniones ¡Fat! 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 Se muere el freestyle Se muere el freestyle ¡Fat! ¡Fat! Pistolas hechas de esquiz Todo el mundo anda preguntando por ahí Me inspiré de tu país Mentira, mamá huevo No rapearas así ¡Fat! 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 Lo mejor para el final, marico ¡Fat! ¡Fat! Lo mejor para el final, marico Gracias por este momento No los voy a olvidar jamás ¡Fat! ¡Fat! Oh cabrón, gracias a ustedes por este momento Cabrón, Dios mío, gracias por haberlo podido Traer a YouTube, gracias a este man Que lo grabó, marico, el gismo, marico Gismo, ho, marico, vayan a comentar Todos esos videos, marico, ya pone que locura Brother, que la creo Hermano Hey yo, esta fue Nuestra reacción a los cypher que se llaman En Venezuela, nada que decir, marico, ya vieron Mi reacción, nada A ti sorprendió todavía, marico, me lo vacile A morir, marico, que locura Que no haya, que no haya Este tipo de cypher comunes, no, sean normales O sea, de tantas batallas Lo más normal es que los raperos hagan cypher, marico Ya en las batallas ni eso se ve, cabrón, los cypher Loco Y si hay cypher, que chima Que se grabaran, no, porque estos momentos casi nunca Se graban, marico, casi nunca Se graban, marico, entonces nada Marico, muy, muy, muy brutal Saludos a todas las people en Venezuela, marico Ojalá la próxima vez estemos más Marico, y sea histórico Como este, creo que este es un momento que va a pasar a la historia Sé que sí, marico, lo de Franco Me dejó súper loco, cabrón Verlo rapear tan bien, marico Así tan fresco y después ver al Biancucho O sea, creo que de los dos que más las partieron Fueron Franco, marico, de Daria Y el Biancucho, me entiendo O sea, creo que fueron de los dos que más las partieron, cabrón Qué locura, cabrón Así que nada, esta fue nuestra reacción Si estás aquí, recuerda dejar tu like, tu comentario Tu compartida Y unirte a la gay manía Bra Yo pienso seguir No sé por qué no me ignoran a mí Si yo pienso seguir Yo pienso seguir